Bienvenidos una vez más sean todos a este su programa Iglesia y Actualidad como siempre con mucha alegría con mucho gozo sabemos cómo andan nuestra gente por ahí ya se aproxima este tiempo tan lindo ya pues se aproxima la Navidad aquí con nuestro compañero mi queridísimo padre Cecilio y nuestro querido Felo ¿Cómo están? Cuéntenos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo estoy feliz de la vida de llegar una vez más compartir con ustedes como cada semana y también muy feliz y complacido de estar viendo a Lusitania este Felo. Hermosa padre. Siempre hermosa. La corona de Adviento. Aquí hay un ambiente verdaderamente preparando la Navidad. Hay un espíritu que se había perdido hace mucho por toda esta cultura que nosotros estamos con la gracia del Señor presentando la Navidad. O sea, qué bonito poder decir que Jesús vino al mundo y qué hermoso compartir con todos ustedes aquí hermanos y los que están allá detrás. Y recordar que señores la verdadera Navidad es ese nacimiento, esa conmemoración, que conmemoramos ese día tan lindo de donde nació el Salvador, el Dios con nosotros. Es lo que tenemos que tener bien pendiente y mirando a mi compañero vinieron muy lindos de pureza, es blanco, es puro. Ojalá que podamos tener el alma también. Ay, sí, por favor. Que Dios nos ayude a esa santidad. Bueno, y en este primer bloque, amables televidentes, vamos a alimentarnos un poquito a escuchar la palabra de Dios. Bien, el evangelio que ya corresponde a este día es correspondiente al cuarto domingo de Adviento de San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, qué hermoso es escuchar el evangelio que nos prepara, como ya hemos dicho al inicio de este programa, que nos prepara a la Navidad. Y esta última semana del Adviento es conocida como si fuera como una Semana Santa, la semana más espiritual que prepara el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que como conocemos por la fe y por la palabra que hemos proclamado, que Jesús se encarna en el vientre de María. Y ese fue el anuncio que hizo el arcángel Gabriel para que María fuera receptáculo santo donde va a morar el Hijo de Dios, Jesucristo, el Dios con nosotros. Y la palabra, el evangelio que hoy proclamamos, nos habla precisamente de este acontecimiento que también tiene una implicación con un profeta que a lo largo de estos días atrás lo hemos venido viendo, ¿verdad? El profeta Juan el Bautista. Pero dice que María se puso en camino allí, aquella montaña en Judá, y dice que entró a casa de Zacarías. Zacarías, el esposo de Isabel, ¿verdad? Los padres de Juan el Bautista. Y un elemento importante es que al entrar allí, María saluda a su prima, dice que el niño salta de alegría. O sea, el niño que llevaba en el vientre de Isabel, recordemos que Isabel también estaba embarazada. Es el encuentro de dos embarazadas. Y dice que Isabel se llena del Espíritu Santo. Y entonces aquí es donde encontramos una expresión muy bonita que rezamos nosotros los cristianos, el Ave María, ¿verdad? El ángel también, el Espíritu Santo, inspira en el corazón, bendita tú entre las mujeres. Si el Espíritu Santo viene a Isabel y dice que se llena de esa gracia especial y María va a decir, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ya desde ahí podemos ver que hay una especie de profesión divina de la criatura que lleva María también en su vientre. Hay una profesión de fe, bendita tú entre las mujeres y también es bendito lo que tú llevas dentro en tu vientre. Pero dice María, ¿quién soy yo? Dice Isabel, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? María no estaba mirando a una prima, estaba mirando a la madre de su Señor que era mucho más grande que su prima. De manera que este acontecimiento que recoge la historia y que ha convertido y ha dividido la historia en dos nos llena hoy de alegría y de gozo de saber que Jesús se ha encarnado en el vientre de la Virgen María, se ha hecho hombre como nosotros porque Jesús vino a cumplir una misión que es la de encarnarse para que nosotros podamos divinizarnos. Es la misión que Jesucristo ha venido a instaurar al mundo. Y esta noticia no es solamente para nosotros que estamos aquí, es una noticia que llena de alegría al mundo entero y que las luces que podemos nosotros ver que hoy están simbolizadas en la corona del Adviento, las cuatro velas, las cuatro velas encendidas, nos hablan de ese progreso hacia Cristo que es luz del mundo que nos vino por la madre del Salvador y que también la ha querido compartir con nosotros, madre espiritual. ¿Qué les parece a ustedes esta palabra, este acontecimiento que estamos celebrando, mis hermanos? Bendito sea Dios. Esto es una lectura para mí muy extraordinaria y para la iglesia mucho más. Miren algo, hay que quedarnos observando posturas, dice, y acciones. Por ejemplo, María fue deprisa. Eso no es una palabra de casualidad. ¿Por qué deprisa? Padre, el plan de Dios, la obra de Dios, no puede demorar. Y lo que iba a suceder a partir de ahí es el acontecimiento que cambiaría totalmente el rumbo de la historia. Y esa prisa nos evoca a nosotros que como bautizados, a veces no dormimos, Padre. No, que me voy a convertir mañana, que después, que no sigue orando por mí. Deprisa es la acción de que se puede terminar algo, se va a agotar algo, tengo que apurarme. Y este mundo es tan finito, la naturaleza, la biología, todo acaba. Y entonces, como duramos poco tiempo en esta asistencia, aunque pensemos que vamos a durar cien, eso no es nada. La obra que Dios tiene para que la realicemos tiene que ser deprisa. Pero otro acontecimiento, como ese saludo, el saludo que le sale a María, ya María está llena del Espíritu Santo, porque ¿quién está habitándola? El verbo. ¿Eh? Correcto. ¿Y quién engendró el Espíritu Santo? María reúne dentro de sí la Santísima Trinidad, pero en sí personifica al bautizado que cumple con la misión y que rompe hasta con las limitaciones. Caminar en esos tiempos sin... No había bus, no había metro. Un burrito. Y tanto que nos quejamos. No, no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo. No, no tengo nadie que me pague un taxi. María, José, se lanzaron. Y lo que habla Isabel, ¿qué dice previamente? Que con el saludo fue llena del Espíritu Santo. Lo que salió a partir de ahí fue, digamos, profecía, fue palabra de conocimiento, fue revelación que solo el Espíritu Santo es capaz porque de Isabel no iban a salir palabras tan profundas que ese es el Salvador, que tú eres bendita entre todas las mujeres, que quién soy yo para que venga la madre, el Espíritu Santo, que está ahí actuando. Y cuántas veces minimizamos el rol que María juega en la historia de la salvación, sobre todo los hermanos separados y algunos católicos no profundos en la fe que no valoramos ese sitial que tiene María. María pudo haber dicho no y no deja de ser santa porque ya ella era llena de gracia. Está esa libertad y esa libertad ella la donó para Dios. Entonces, qué bonito que al rezar el Ave María esté esa palabra que no nace de lo humano de Isabel, sino del Espíritu Santo. Piensa que cada vez que tú haces Ave María, que tú la invocas de todo corazón, es el mismo Espíritu Santo que te ayuda a invocarla porque ella es mediadora. Bendita tú entre las mujeres. Ella es facilitadora. Ella te lleva a Jesús. La gloria no es para ella. Ella nos lleva a Jesús. Ella es escuela. Ella es guía. Ella es camino. Ella es puente. Que en este tiempo de viento que entramos ya de manera profunda a desvelar el misterio cuando venga y nazca Jesús que nos encuentre a nosotros que hayamos hecho ese recorrido que va haciendo cada semana esa vela en nuestra vida de ir cambiando. Así que, Lusitania, ¿qué te dice, hermano? Bueno, de verdad que, señores, amigos, televidentes, mis compañeros aquí, mi querido padre y Felo, este relato bíblico de verdad que es impresionante. Es impresionante porque además de que está también esa parte que ustedes tocaban, Felo y el padre Cecilio, de esa Ave María, pues también en este relato evangélico, queridísimo, atiendan, escuchen bien, está también el magnífica. Ahí está el magnífica. Es algo tan profundo para nosotros los católicos. No sé si hay que algunas denominaciones arrancan esa hoja, ese evangelio, donde habla claramente de cuando la madre en el magnífica dice yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según se ha dicho. O sea, ella proclama mi alma, la grandeza del Señor. Es algo tan grande que, de hecho, el magnífica, según los místicos y los grandes santos, sabemos que esa oración bíblica que está ahí en Lucas, ¿verdad? En ese evangelio específicamente está esa oración que es poderosísima. Es una oración que según nuestros abuelos, nunca podemos dejar, ¿verdad?, de mencionar a nuestros padres y abuelos. Es una oración que podía haber una presencia quizá del enemigo, como decimos, padre y Felo, y cómo a través de esta oración se podía ir esa presencia. Y cómo a través de esta oración sentimos tanto amor por nuestra madre, sentimos tanta paz a través de esta oración del magnífica. Y qué decir de ese Ave María que viene siendo, verdad, la segunda parte de lo que siempre saboreamos en el Santo Rosario del Ave María. Ahí está también plasmado en este Santo Evangelio. Así que muchas personas de los que están por ahí, escuchen bien, si no hacen el Santo Rosario. Yo creo que a partir de ahora de que se dan cuenta de que sí, el Santo Rosario es bíblico, están en las Santas Escrituras, no es un invento del hombre. El Santo Rosario vino para eso, para que fuera una arma poderosa, para que nosotros los cristianos que somos amantes a esa Madre Santísima. Y de verdad que cuando nosotros nos ponemos en meditación hacer el Santo Rosario, sí sentimos esa presencia viva de nuestro Señor, porque el Santo Rosario es céntrico, es Jesús mismo, es la vida de Jesús. Y sabemos que ahí está también nuestra Madre, como ya lo decían mis compañeros, siendo ella ese puente, siendo ella también ese camino, siendo nuestra Madre la que siempre está atenta, como en las bodas de Caná, a nuestras necesidades, a nuestras súplicas ante su Hijo Jesús. Y qué bueno que podamos nosotros analizar de ese don de servicio tan grande que ella nos da de ejemplo también nuestra Madre María en este Evangelio del domingo, de que, wow, si nosotros nos ponemos a analizar, Padre, usted que ha ido también a Israel, a la Tierra Santa, la distancia, lo lejos que quedaba de la Madre María e ir a visitar a su prima Santa Isabel. Si nosotros analizamos, Padre, era bastante lejos que quedaba. Era lejos. Súper lejos y ella embarazada. Y ella pudo también como vencer todos esos obstáculos. Recordemos que también hay un éxodo del niño más adelante cuando viene la muerte que más adelante se hablará y que se profundizará en todo el misterio de la Navidad. Mucho más lejos es salir de Israel a Egipto y también venció esos obstáculos. Pero yo creo, Lusitania, que a raíz de este Evangelio que hoy hemos proclamado y de este encuentro histórico de María y su prima Isabel, hay una invitación también para que nosotros acudamos a la fe. O sea, pidamos en la fe que nos ayude el Señor a creer. Creer no es un asunto meramente personal. Es un don que viene de Dios y que debemos de pedirle a Dios. Y concluía el Evangelio diciendo, dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. O sea, ustedes hablaban de esas palabras proféticas. Estas son palabras proféticas y nosotros estamos viviendo en este tiempo de esa profecía y podemos decir que esas palabras ya están cumpliéndose en la persona de Jesús y en este misterio de la Navidad nosotros de verdad seguimos celebrando con gozo y con alegría ese encuentro histórico que cambia la vida y que cambia el pecado también y nos libera de la muerte y de toda la corrupción para que podamos vivir en esa plenitud de la vida que es Cristo que nace. Amén, amén. Bueno, señores, amables oyentes, televidentes de este su programa recordemos siempre que esa madre de toda la humanidad es bendita entre todas las mujeres. Pasamos ya a una breve pausa. Usted no se mueva. De vuelta, queridos hermanos, a este su programa Iglesia de Actualidad. Queremos que todos estén atentos a esta catequesis que como ya hay costumbre el Papa Francisco todos los miércoles nos da esta audiencia general. En esta ocasión él continúa con la cuarta intervención hablando sobre la figura de San José. Pero sin más vamos a ver lo que dice el Papa al respecto. Mucha atención. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra reflexión sobre la figura de San José. Los evangelios no refieren ninguna palabra suya sino su actitud de silencio, de escucha y de acción que nos pone de relieve su interioridad profunda. José de Nazaret nos invita a descubrir la dimensión contemplativa del silencio. No para aislarnos de los demás sino para dar espacio a Jesús. la palabra de Dios hecha carne y escuchar su voz. En contraste con este mundo ruidoso y caótico en que vivimos el silencio nos da miedo y nos inquieta. Eso es verdad. Pero no nos aflijamos. Sigamos en cambio el ejemplo de San José de ponernos a la escucha atenta del Espíritu Santo que vive en nosotros para que la fuerza transformadora de su amor convierta nuestros corazones y de nuestra boca salgan sólo palabras buenas de bendición de aliento y comprensión que edifiquen sostengan y consuelen a todos nuestros hermanos y hermanas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor Jesús por intercesión de San José que nos libre de los pecados de la lengua el odio la calumnia la difamación y nos conceda la gracia de que nuestras obras coincidan con nuestro hablar y que seamos ante los demás testigos alegres y creíbles del amor misericordioso de Dios por toda la humanidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Queridos hermanos vieron ya la participación del Papa en este video que acabaron de ver y algo importante en esta catequesis el silencio de José como una escuela de escucha del Espíritu Santo este hombre de Dios que sabemos que viene del linaje del linaje de David este hombre no habló una sola palabra no lo registra la Biblia pero sin embargo no habló pero con su vida con su capacidad de escucha y de contemplación de Dios hizo la realidad de que el verbo de Dios tuviera una educación tuviera un padre tuviera una inspiración para vivir la vida cristiana en la cuarta catequesis sobre sobre San José ya decíamos el Papa nos invita a aprender de él aprender del silencio en este tiempo de tanto tanto bullicio una sociedad de consumo tanta tecnología que es el enemigo número uno contra el silencio y el recogimiento y no hay manera que podamos escuchar a Dios que no sea en el silencio que usted dice padre Cecilio me impresiona mucho la catequesis que el santo padre Francisco nos tiene acostumbrado a darnos tanto los miércoles como también el ángelo que hace también los domingos y yo veo que en esta intervención del Papa que hace un llamado yo creo que me interpela también de una manera personal porque hace alusión de que el Evangelio los Evangelios no registran ninguna expresión de José sino que todo era en silencio entonces el Papa usa esta actitud de José o más bien de los Evangelios para invitar a vivir una vida de contemplación valora la dimensión contemplativa de José que no se expresa de una manera cotidiana como nosotros me imagino que sí lo único que los Evangelios no los recogen entonces hoy yo creo que está en crisis el tema de la contemplación tenemos que ser cada día más contemplativos en medio del mundo recordemos que nosotros tenemos una misión y es la de salvar al mundo claro Jesucristo es el salvador pero Jesucristo nos ha destinado a nosotros para que hagamos extensiva su misma obra y entonces un elemento importante es la que presenta la figura de José hombre justo hombre de oración hombre contemplativo y vemos como el ruido y también hablar tantas cosas que no tienen sentido o los dobles sentidos o la doble moralidad hoy nos hacen tanto daño nosotros tenemos miedo de hacer silencio pero solo en el silencio nosotros podemos descubrirnos a nosotros mismos como lo dice San Agustín podemos encontrar aquel que creemos que está afuera dentro de nosotros tan dentro de nosotros más que nosotros mismos y solo lo podemos descubrir y hacer visible cuando nosotros somos también hombres y mujeres contemplativos hombres y mujeres de oración y a esa actitud nos invita San José que acompañó a María que acompañó a su hijo y que acompaña también a toda la humanidad patrón de la iglesia para que vivamos un clima de oración un clima de conversión a través de la oración contemplativa cuando hablamos de oración contemplativa no nos estamos refiriendo a actos extraordinarios por ejemplo conocemos en la historia los grandes contemplativos y místicos como Santa Teresa de Ávila el mismo San Juan de la Cruz San Pablo fue un contemplativo orígenes entre otros San Agustín tantos santos de renombre que fueron contemplativos pero yo creo que la vida contemplativa es la que representa también Marta y María verdad la que está a los pies de Jesús pero el que se queda en la vida activa también es contemplativo porque la contemplación no es otra cosa más que hacer oración y dejar que Jesús hable desde el corazón la oración brota desde la humildad y desde nuestro corazón como lo decía Santa Teresita de Liché es el impulso del corazón hacia lo más alto hacia Dios y dejarnos permear por ese Espíritu de Dios que es el que nos hace orar así que valoramos la figura de San José y nos invita a hacer oración y asumir la responsabilidad de buen padre así mismo así es de verdad que fue muy muy especial esta audiencia de nuestro Papa Francisco al hablar de esta gran figura como lo es este gran santo San José ese patrocino como hemos siempre dicho el que patrocina los hogares y de verdad que siempre hemos podido nosotros captar además de los escritos que siempre verdad en cuanto a la historia de San José en cuanto a esos santos grandes que el padre ya ha mencionado por ejemplo a Santa Teresita a Santa Teresa pues el mismo San José se les revelaba de que no le faltaría el dinero y es por eso que muchas personas hay muchas personas devotas también y dan mucho testimonio y ya lo hemos hablado aquí de como San José pues siempre intercede para que no le falte el pan para que no le falte nada en su hogar yo creo que esa actitud de ese silencio de San José nos invita y nos ayuda a tener siempre esa totalidad de esa entrega en ese silencio a que podamos aceptar la voluntad divina de Dios Padre porque en esas contemplaciones que hemos hablado sabemos que él contemplaba realmente lo que Dios había hecho en su vida y esa contemplación del Señor de Dios que para él era un misterio realmente como ya ustedes también lo han dicho así es que muy feliz muy contenta en este momento de nosotros poder hablar de esta gran figura que siempre será para nosotros un gran santo en nuestras vidas cristianas así que les invitamos a que lean un poquito más de la vida de este gran santo que nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente y San José también nos representa a los padres ¿verdad? a los padres de familia que apoyan a los hijos que acompañan a los hijos el carpintero ¿verdad? el que también enseña a trabajar un ejemplo a trabajar y figuras de Navidad San José pídale mucho a San José señores que en San José la gente se olvida de él San José dice que como que no tiene mucho trabajo porque la gente se olvida de él entonces cuando acudimos a él eso es por devoción eso es un asunto un elemento de fe entonces que acudamos a él para que interceda ante Dios ante Jesús por nosotros y también por las obras imposibles así es y hay santos que han dicho que no hay nada que Dios no le conceda cuando acude a San José nosotros vamos a cerrar este bloque con la oración a San José que invita a ser el Papa Francisco ahí desde tu hogar donde quiera que te encuentres para que te pongan esta actitud de oración San José hombre de silencio tú que en el Evangelio nos has pronunciado no has pronunciado ninguna palabra enséñanos a ayunar de las palabras vanas a redescubrir el valor de las palabras que edifican animan consuelan y sostienen hazte cercano a aquellos que sufren a causa de las palabras que hieren como las calumnias y las maledicencias y ayúdanos a unir siempre los hechos a las palabras amén amén de esta manera concluimos este bloque nos vamos a una pausa y en breve volvemos bueno ya estamos de regreso en este bueno último bloque con muchas informaciones pelo padre así es que de verdad que damos gracias a Dios porque ya se aproxima ese día tan esperado por nosotros los cristianos es en Manuel Dios con nosotros que lo conmemoramos como decíamos ahorita que bueno si estamos padre inmersos ya en este espíritu el mundo se adelantó si verdad pero no nos llevemos mucho del mundo estamos enfocados en la iglesia en el verdadero espíritu de la navidad no glotonería no no si vas a tomar tome con conciencia recuerde que hay que conducir las calles de Santo Domingo están estropeadas de vehículos de maledicencia y de motores zigzagueando pero calma paz nace el salvador prudencia confesarnos señores eso es importante se impartieron unos retiros de adviento maravilloso y entonces muchas personas pudieron confesar las que no busquen a su confesor vamos a entrar en gracia a recibir a nuestro salvador si yo creo que si es lo mejor estamos ya en esta última semana del adviento y como sabemos el adviento prepara la navidad y lo propio del adviento son aquellas reflexiones este que nos preparan el advenimiento de Jesús que ya vino conmemoramos y es lo que celebramos en la navidad pero que también apuntan aquellos elementos finales o lo que le llamamos la escatología y esta semana última del adviento nos prepara la navidad con la presencia en las lecturas bíblicas de la virgen maría ya leíamos en el evangelio el encuentro de maría e isabel la figura de jose los pastores ya esta semana es tiene un sentido muy diferente porque es la preparación inmediata de la navidad y como ya apuntaban ustedes a lo largo de estos días hemos venido celebrando retiros espirituales confesiones y les invito de verdad para que preparen el corazón a la venida de Jesús que ya se acerca pero que ya sabemos que ya mora en cada uno de nuestros corazones fíjese padre que es lo más importante realmente no es tanto tener nuestra casa lujosa verdad que a veces nos preocupamos tanto que por la ropa verdad por las vestimentas por todas las cosas a veces nos olvidamos de lo más importante que es señores nuestra vida espiritual nuestro interior que debe de estar siempre pues en las cosas del señor eso es importantísimo y otras medidas que debemos tomar padre y felo en este tiempo es que muchas personas se van de viaje muchas personas dejan la casa sola y es importante pues que dejen cerrado verdad por ejemplo el tanque de gas que dejen todas las cosas en orden y como ya decía también felo padre es importante que cuando vayan a viajar que muchas veces son muchas horas por tierra hay que tener mucha prudencia no llevarse de estar tomando bebidas alcohólicas que por eso muchas veces hay muchos accidentes hay que evitar todo eso y que recordemos lo que celebramos vamos a celebrar el nacimiento del niño Jesús no celebremos nunca sin el invitado no se le olvide que no se le olvide nunca se le olvide y en el espíritu cuando vino Jesús no fue mucha bulla fueron unos ángeles pero fue en silencio no le vamos a pedir que estén todos en silencio porque eso va a ser imposible pero sí mantener el respeto y a lo que estamos celebrando y también el respeto a los demás con todas las precauciones mascarilla en mano mascarillas alcohol en mano distanciamiento y ya ustedes saben es importante también algunos tienen como tradición visitar Belén en las diferentes iglesias lo pueden hacer no dejen de ir a la iglesia claro a la misa pero es es importante hacerlo en familia y otra cosa se conmemora en el país accidentes lamentables digamos hace 6 años hubo un accidente el 1 de agosto del 2020 donde dos personas a bordo de un avión que salió de Puerto Plata fallecieron en el aeropuerto María Montez cae un avión también en estos hace unos días el miércoles pasado cayó un avión y lamentablemente fallecieron los 9 tripulantes era un vuelo privado de la empresa Elidosa nosotros de verdad desde aquí le mandamos paz paz para el alma de cada uno de estos difuntos y para la familia mucha fortaleza todo esto se está investigando si se está investigando el caso señores y es penoso también pues Verónica era una joven que pues estaba estrenándose como azafata y Verónica así bueno amiga de unas de mis hermanas de comunidad y está muy triste todo ella también era sobrina del presidente del senado del señor estrella bendito Dios si sobrina Verónica estrella así que vamos a orar vamos a presentarle al señor que no se nos olvide por esas nueve personas que fallecieron en este triste accidente en esta tragedia para nuestro país fue algo demasiado terrible muy lamentable muy lamentable por otro lado el senado aprobó unos bonos eso no todo es mala noticia verdad padre hay unos bonos hay unos bonos por más de 284 mil millones para sustentar presupuesto del 2022 dice que el senado declaró de urgencia y aprobó este el miércoles pasado en dos secciones consecutivas el proyecto que autoriza al poder ejecutivo a través de hacienda verdad la emisión y colocación de valores de deuda por esa cantidad 284 284 mil millones verdad 74 mil 933 wow mucho dinero padre el gobierno nos tiene acostumbrado que siempre en el tiempo de de navidad se imparten se comparten canastas y vemos que Luis Abinader tiene como un estilo diferente y entonces esas son las canastas que se dan año tras año que ahora se le está dando directamente en bonos que el bono es dinero prácticamente porque tú puedes comprar lo que tú necesitas y me parece interesante yo espero que estos bonos lleguen realmente a las personas más vulnerables y que no tienen dinero que las personas que ganamos dos o tres pesos que tenemos la comida segura no andemos detrás de esos bonos sino que solo dejemos a las personas realmente que no tienen nada ahí es verdadera navidad y verdadera compartir así que hay mucha gente que quiera acaparar hacer negocios y se le dan a gente que tiene que lleguen realmente esos bonos a las personas pobres que no tienen trabajo y también agricultura perdón agricultura no Inespre ha elaborado como unos kits de alimentos por 500 pesos eso está bien padre tiene muchísimas muchísimas cosas productos alimenticios o sea que que lo puedan aprovechar lo que menos tienen eso valoramos mucha mucha esa acción del gobierno para los más necesitados no sé que otras noticias tenemos nos sorprende de una manera grande la cantidad de audiencia que cada día vamos teniendo vamos por la calle y personas que no nos conocen yo te vi a ti tú estás y el padre que bien Lusitaña que está vestida ahí de navidad se nos adelantó y que fe lo incencilio no mejor es vestida de navidad dicen eso también yo creo que lo van a decir lo van a decir miren yo bueno en el encuentro que tuvimos la semana pasada el domingo pasado de pues el radio radio ABC que cumplió sus 59 años queremos agradecer agradecer de verdad a tanta gente que bueno estuve representando por ahí el programa Iglesia y Actualidad y le enviaron muchísimos saludos padre de Yamasá nuestra gente de Yamasá de la cola son gente buena que linda oye cuánta gente diciéndonos que sí que nos están sintonizando el programa Iglesia y Actualidad y que le mandaban muchos saludos que qué bien que qué simpático Felo le mandan saludos a mí no me dicen eso no le dicen eso una hermanita de la cola de Yamasá ay dios mío ese me fue el nombre que le dijo manden unos saludos no será Basilia la conozco a Basilia bueno a Basilia a Basilia también bueno ella en el próximo programa le vamos a enviar su saludo personalizado a ella y a su madre que siempre están en sintonía y a toda nuestra gente que nos ven también en otros países le enviamos saludos allá en Suiza y también en España también Italia así que un abrazo a toda nuestra gente de esos países que nos están sintonizando y toda la gente de las redes sociales por supuesto también muchísimas gracias por apoyarnos si ustedes saben que estamos en un proyecto que ya estamos buscando patrocinadores personas que colaboran ya tenemos un terreno identificado para el proyecto de restauración de almas y el padre Cecilio está ahí como director espiritual del proyecto el padre Mario como director espiritual de la fundación necesitamos de tu colaboración porque ahí vamos a ayudar personas con problemas de salud mental personas con depresión personas con ataques de pánicos y vamos a hacer una serie de retiros para fortalecer en este tiempo de pandemia que la salud mental se ha cuadruplicado eso va a ser un espacio para ellos para la familia para ser acampado para encontrarnos con Dios por medio de la naturaleza así que desde ahora necesitamos tu colaboración miren queremos reiterar las felicitaciones de los 59 años de la emisora como que con los saludos de la gente ahí se nos pasó y a todo ese gran equipo por todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que hace a través de la evangelización y como sabemos también que nuestra sociedad Radio ABC ha sido de mucha importancia padre con tantas comunidades que le llega allá esa evangelización así que muchas felicidades también al padre Kennedy siendo director director al frente de todos estos medios nuestro abrazo y saludo bueno señores y que buena ya llegamos al final dando gracias a Dios por tantas personas que oran por nosotros nosotros también estaremos en oración por ustedes padre ahora esa bendición especial que siempre necesitamos mi abrazo a cada uno de ustedes y gracias siempre por sintonizarnos nuestra oración también en este tiempo de navidad y que Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre amén seamos felices bye gracias gracias